En tabaco y ron, con radio al sol Soy de esta tierra, tierra caribe Alma que vive, en un tambor Corazón en ley, que se desvive Día y noche, con radio al sol Con radio al sol Ahora inicia, Desahógate RD Tu revista social, comunitaria y política Desahógate RD Promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país Bueno señores, muy buenas tardes República Dominicana Muy buenas tardes a nuestra gente de aquí, de allá, del mundo Hoy le damos la bienvenida a la Navidad Aquí con nuestros gorros, ya de Navidad Aquí para enviarle lo para ese, un santa, tu sabes Un santa que está a dieta, y aquí tenemos el santa de verdad Que Pablo, verdad, con su, nada más falta ponerle el traje Y yo tengo aquí mi gorrito Que no se ha querido apagar estos bombillitos Pero me encanta porque combina con mi vestido Señores, buenas tardes República Dominicana Muy buenas tardes a toda nuestra gente De aquí, de allá y del mundo Iniciamos ya La temporada navideña Señores, este mes bello, precioso Donde La confraternidad, el amor Y la amistad Se siente Muchas personas ya almorzando Con las actividades que les caracteriza Con esta entrada de la Navidad A pesar de todas las vicisitudes A pesar de que tenemos todavía el COVID en su buena Pero debemos sacar de abajo Para nosotros poder llevar alegría Llevarle amor a nuestros seres queridos A muchas personas vulnerables Que se encuentran desamparadas Que hoy no tienen un plato de comida en su casa Vamos a darle a esto Con mucha pasión Con mucho amor y mucha entrega Y de verdad que le exhortamos A muchas personas Que hoy pudieran ayudar A mucha gente A muchos envejecientes A familias Muy de escasos recursos desposeídas Que pudieran, señores Aportar a un plato de comida A una cena navideña Busquen en su despensa Y apórtenle a la gente Que más lo necesita Porque de verdad, de verdad, de verdad Con las carencias que tenemos en el país Con esta canasta familiar altísima Que cada día más Van subiendo los precios Sin control Debemos, señores Aportar y ayudar Primero le vamos a dar las gracias a Dios Por encontrarnos aquí Bueno, en salud Gracias a Dios Buenas tardes, Vianelo Buenas tardes, Pablo Y buenas tardes a Yulivelle Y su underpool Que está malita De la garganta No es nada Nada que pueda decirse Que tenga ni COVID Ni mucho menos por el estilo Ella se mojó Y realmente Tú sabes Cuando a la gente le cae una lloviznita Se enferma Pero ya gracias a Dios Está mejor Y por eso no pudo estar hoy Con nosotros Bueno, vamos a decirle A nuestra gente también Que nos sigan a través De las redes sociales De Sol 106.5 La más interactiva Solfm.com Por el streaming Donde nos pueden ver Estas dos horas Completitas De programación Y también seguirnos A través de nuestra Plataforma De YouTube De Sol 106.5 La más interactiva Buscarnos como Desahógate República Dominicana También, señores Seguirnos a través De nuestras redes sociales Desahógate RD Desahógate Y RD Desahógate República Dominicana Tanto en Twitter Facebook E Instagram Todas las incidencias De nuestra programación La pueden encontrar En nuestras redes sociales Porque esto es Friendo Y comiendo Y también llamar A los teléfonos Más adelante A partir de las Seis y media 809 540 1065 849 284 0169 Nuestro Whatsapp Del desahogo Mandarle también Un saludo A nuestra gente De Plataforma Social Comunitaria Que nos viven Enviando siempre Todas las incidencias Que pasan En cualquier punto Del país Señores También Vamos hoy A decirle A nuestra gente Y vamos a dar Unas condolencias Que en el día De ayer murió Don Jorge Taveras Compositor Director Y director musical Dominicano Don Jorge Taveras Murió a la edad De los 76 Años Y sus familiares Informaron que Desde hace años El músico Batallaba Con un problema De salud Ocasionado Por una enfermedad Cerebral Que se llama Afasia Padecimiento Que degeneró En otras complicaciones Luego De que le dio COVID-19 Este COVID Señores Ha tenido Tantas incidencias En muchas personas Que tienen condiciones De salud Que vamos a seguir Orando para que Esto pueda Y con la responsabilidad Que tengamos Los dominicanos Y dominicanas De seguir usando Nuestra mascarilla Nuestros Lavando las manos Cuidando nuestros Envejecientes A nuestros niños Podemos también Mitigar un poco Este asunto Del COVID-19 Darle gracias a Dios Porque estamos en salud Para llevarle mucha Información A nuestra gente Esta sosora Completita Siendo la voz De los que no tienen voz Y poniendo el oído En el corazón Del pueblo dominicano El pasado domingo 28 Fueron las elecciones De Honduras Y felicitamos Desde esta plataforma A la nueva presidenta De Honduras Xiomara Castro Me siento muy orgullosa También De que las mujeres Señores Se están empoderando Y cada día Vemos que en las gobernanzas Del mundo Hay De cinco hombres Hay cuatro mujeres En las universidades De veinte hombres Hay dieciocho mujeres O sea que la mujer Se está empoderando Y va a seguir Empoderándose Va a seguir creciendo Esa Ganando batallas Yo diría Porque no es fácil En un mundo Que solamente Están los hombres Que las mujeres Puedan también Seguir escalando Y seguir apropiándose De muchos terrenos Importantes Porque las mujeres Tenemos una visión Clara De lo que queremos Objetivos claros Ya que venimos También de Administrar algo Muy importante Que es nuestro hogar Ahí administramos Todo Que cuidamos Del niño Que cuidamos Del esposo Cuidamos De todo lo que Tiene que ver Con responsabilidad Las mujeres Somos unas expertas Manejando la cosa Del hogar Y así vamos A manejar También la cosa Pública Porque cada mujer Es responsable Y lo hace bien Y ella Desde que La presidenta Del Ecuador Desde que tomó Posesión Señores De Honduras Perdón Asumió 30 propuestas Anunció 30 propuestas Para los primeros 100 días Eso fue Friendo y comiendo También En su plan de gobierno Ella dice Dice que luchará Que luchará y apoyará La derogación De las leyes De la dictadura Ley del consejo De seguridad Y defensa Ley de decreto Ley de escuchas Ley de zonas Empleo Y desarrollo Económico Sede Ley de coalianza Ley del congreso Nacional Y demás leyes Vigentes Aprobadas En la hemorragia Legislativa Del 2013 Para conformar La dictadura También dice Que el primer día De su gobierno Convocará Una consulta Popular Para que el pueblo Organice Y elija La asamblea Nacional Constituyente Originaria Que redactará Una nueva Constitución También ella dice Que va a abrir Las relaciones Diplomáticas Y comerciales Con China Oriental Vamos también A mandar Unas felicitaciones A la baloncetista Dominicana Fiordaliza Cofil Quien ganó Oro En los 400 metros De los Juegos Panamericanos Juveniles Es de la romana Y la romana Está de fiesta Con Fiordaliza Ella hizo crono De 52.10 Y al igual Que todos Los que compitieron Ganó Se lo ganó Señores Su premio Y va para Los panamericanos De Chile 2023 Nuestras felicitaciones Para Fiordaliza Y para la romana Tenemos hoy Invitados Sumamente Especiales Y hoy En el Desahógate Con la diáspora Quien nos representa Lilian Soriano Hoy vamos a tener Con su gran equipo También que le acompaña Rafael Peña Gregorio Díaz Glenis Polanco Alma Santana Jaime Santana Invitados Invitados De lujo Y hoy Le tocó También a una mujer Hoy vamos a tener A la licenciada Yuclenia Tejada De Díaz Una empresaria Que va Creciendo Como Como la espuma Salud es vida Más adelante Más adelante Vamos a tener A Yomar Polanco En Zoom Para que nos Hable De estas fiestas Navideñas Y que podemos Hacer con Fibra Sina Estará También con Nosotros Un amigo Félix Montan Periodista Y compositor Especialista En televisión Relaciones Públicas Y comunicación Estratégica Con una canción De su autoría Me levantaré Más adelante Vamos a tener A Félix Montan Aquí en cabina También Tendremos Con nosotros A Yacer Domínguez El regidor De la circunscripción Número Tres Señores Y como siempre Mi apoyo Incondicional A la construcción Del aeropuerto De Bávaro Crecimiento Económico Para nuestro país Y para la provincia La Alta Gracia Recientemente Vino una excelente Comisión De ministros A la provincia La Alta Gracia En conjunto Con ministros Hispanos De la ciudad De New York A realizar Un gran Operativo Médico Y ahí Estuvieron junto Con el señor Víctor Dume Director Del departamento Social Del aeropuerto A y B Donde se realizó Un operativo Médico Muy importante Donde Asistieron Son personas De mucha De mucho Mucha Vulnerabilidad Y de verdad Que nos sentimos Tan orgullosos También Cuando vemos Que vienen Comisiones A hacer Operativos Médicos Para personas Que tanto Que tanto Que tanto Lo necesitan 24 24 7 Siempre Siempre está El aeropuerto Internacional De Bávaro Con los más Pobres Con los que más Lo necesitan Y eso es Loable Y damos un aplauso Al aeropuerto Internacional De Bávaro Señores Más adelante También vamos a tener Aquí en cabina Los ganadores Vamos a tener Los ganadores De la semana Pasada Que Cada uno Se va a llevar 50 dólares La semana Pasada Estuvimos Sorteando 100 dólares Y dos de ellos Se quedaron En los Alcarrizos Que vamos a estar Hablando más Adelante De eso Señores Gracias Al desahógate Con la diáspora Que siempre están Atentos A esos regalitos Del sorpresón Que la gente Siempre espera Yo tengo Un comentario Voy a hacer Dos comentarios Brevemente Y es Que ustedes saben Que recientemente Hubieron Estuvo El Black Friday Y Próximamente El Otras actividades Que tienen que ver Con Dinero Se mueve mucho dinero En esas grandes Transacciones Resulta que Le vamos a hacer Un llamado Al pueblo dominicano Señores Porque también Ahí viene El Silver Sunday El pueblo dominicano Muchas veces Nosotros La semana pasada Cuando estuvo Darían Vargas Darían Vargas Insistimos En que Las personas Tienen que estar Alertas A esos Silver Ataques Que hay Con relación A cuando A usted Le llegan Esas informaciones Por Whatsapp Para que usted Le vendan Un celular Que le vendan Una lavadora Que le vendan Un par de Tens Que se yo Cualquier cosa Resulta que hay Una página En Instagram Que está vendiendo Celulares A un precio Ya ustedes saben Muy atractivo Donde la gente Entiende que Cuando usted Hace un depósito Cuando usted Le mandan Incluso Luego usted Hace su depósito Le mandan El voucher Del banco X Ya usted Entiende que Si que todo Está seguro Y que vamos A darle Para allá Pues resulta Que últimamente En el DICAT Es el Departamento De investigación De crímenes Y delitos De alta tecnología De la policía Nacional Y en conjunto Con la policía Yo entiendo Que cuando Hay tanta demanda De estas querellas Cuando usted Le roban Su dinero Que usted Entiende que Usted está haciendo Una compra Segura Cuando no está segura Porque usted Le presentan Plataformas Que usted Entiende que Son seguras Y no lo son El DICAT En conjunto Con la policía Nacional Deberían hacer Alertas O campañas Que pudieran Explicarle Al pueblo Dominicano De no caer En las garras De estos Crímenes De robo Que le están Haciendo a las personas Y desde aquí Le hacemos el llamado Al DICAT Y a la policía Nacional Porque cuando usted Ve que hay tantas Demandas Tantas personas Querellándose Por lo mismo Entonces eso debe Llamar la atención Y debe poner Una voz De alerta Entonces nos gustaría Que la policía Nacional Y el DICAT Haga alguna Promoción Con relación A qué debe hacer El dominicano O dominicana Para que no caigan Las garras De estos delitos De alta tecnología Voy a hablar También brevemente De una ley Que es la ley 5707 La ley de incentivo Al desarrollo De fuentes renovables De energía Y de sus Regímenes especiales Y por qué yo quiero Hablar De esta ley 5707 Bueno Antes de ayer Vi un video De una joven Que se apersonó A una de las EDES Exigiendo Que ella pagaba Mil pesos Y que de repente La factura Le llegó De nueve mil pesos Muchas veces Nosotros los dominicanos Por ejemplo Aprovechando Específicamente El Black Friday Muchas veces Los dominicanos Si tenemos Un abanico Y nos ganamos Un dinerito Porque queremos Tener un área Condicionado Queremos comprar Nuestra batería Nuestro inversor Queremos comprar Nuestra lavadora Porque no es fácil Lavar a mano Y queremos tener Nuestra secadora Y queremos tener Equipos cómodos Para nosotros Poder estar Tranquilos En nuestro hogar Yo le voy a exhortar Al pueblo dominicano A las mujeres Y a las familias Y a las personas Que cuando vayamos A comprar Este equipo Estos tipos de equipos Lo hagamos De manera responsable Lo compremos De bajo consumo ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces Le indigamos A las EDES Y no estoy defendiendo A las EDES Para que se sepa Le indigamos A las EDES Que la factura Nos ha subido Tres veces Cuatro veces más Cuando pagamos Mil Nos pagamos Nueve mil Y es porque muchas veces Los productos Que compramos Lo compramos De alto consumo Usted por ejemplo Tiene un abanico Y compra un aire acondicionado De doce mil BTU Pues compra un aire acondicionado De bajo consumo No compra un aire acondicionado Convencional Porque esto le va a subir La factura eléctrica Y la factura eléctrica Usted por ejemplo No tiene inversor En su casa Porque la luz Se va mucho Usted compra dos baterías Dependiendo Los recursos Que usted tenga Puede tener un banco De batería extenso Usted compra dos baterías Pero ¿Qué pasa? Donde usted va La luz llega a cuatro horas Se llena el banco Se llena el banco de batería Pero se va la luz Por ocho horas Ya ese banco de batería Se consume Entonces ahí viene El doble consumo Viene la doble facturación ¿Por qué? Porque inmediatamente Se va la luz Usted consume La carga De las baterías Las baterías Luego que llega la luz Se va a cargar de nuevo Y eso se llama Doble consumo Porque eso se le va a generar Una doble facturación A su factura eléctrica Usted tiene por ejemplo Un abanico Y lo cambió Para un aire acondicionado Y usted dice Yo me voy a echar Un fresquecito Pues ya usted sabe Que usted va a tener Otro doble consumo Porque este aire acondicionado No es No es de bajo consumo Los bombillos También deben ser De bajo consumo Las lavadoras Deben ser de bajo consumo Y en todos Los electrodomésticos Que ya están Que son ecoamigables Nosotros debemos Si usted no puede Comprar cuatro productos Cómprese un solo De bajo consumo Y así lo va haciendo Gradualmente en el año Entonces ¿Por qué yo traigo A colación La ley 5707? Porque la ley 5707 Dice Que toda persona Independientemente De su actividad Que sustituya Su consumo energético Adoptando fuentes Renovables Que hayan sido aprobadas Por la autoridad Competente Podrá descontarse Del impuesto Sobre la renta Escuchen bien Un 40% De la inversión En equipos De generación De energía renovable En un periodo De tres años O sea Usted por ejemplo Hace una instalación Dependiendo del consumo En su casa De paneles solares Para usted Como persona física Si es un contribuyente Para usted Hace un A sus impuestos Sobre la renta Usted le hace Un 40% A pagar Los impuestos Y en tres años Consecutivos Usted se lo puede Descontar Entonces yo entiendo También que a través De la Comisión Nacional De Energía Le hago un llamado A la Comisión Nacional De Energía Que también Pudiera Aportar Algunas Informaciones Importantes Para que el pueblo Dominicano También invierta En lo verde Invierta En energía Renovable Por ejemplo Vamos a Lo que es la parte Que tiene que ver Con la falta De iluminación Hay dos cosas Que el delincuente Le teme Y Pablo Que está aquí Lo sabe Que es A la iluminación Y a la policía Cuando usted tiene Un barrio Que no tiene Iluminación Que pasa con eso Hay más delincuencia Las personas No pueden abrir Los colmados La gente Tiene que trancarse Cuando usted tiene Por ejemplo Una iluminación Verde A lo que yo le llamo Verde Es cuando la iluminación Viene Tiene paneles Solares Son autosuficientes Que cuando da Las seis De la tarde Siete de la noche Por ejemplo Ya tú tienes Una luz Que ya no depende De la energía Eléctrica Pública Entonces Por qué no Invertir También El gobierno Debería invertir Los ayuntamientos Deberían invertir También En algunos barrios Con paneles Solares Nosotros El pueblo Dominicano Somos Un país Tropical Donde producimos 5.5 horas Sol O sea Nosotros tenemos 5.5 horas Sol Y basta Para que nosotros Podamos vivir Sin tener que Adaptarnos A la energía Eléctrica Pública Y además Cuando usted hace Este esfuerzo De comprar Sus paneles Solares En conjunto Con sus baterías O pudiera poner Un Un Proyecto De paneles Solares De inyección A red Usted Está Ganando Entonces Desde aquí Desde Desahogate República Dominicana Le exhortamos Al pueblo Dominicano Al que pueda Comprar sus Paneles Solares Señores Que lo haga Porque la energía Eléctrica Pública Lamentablemente Va a seguir De mal En peor Y Ojalá Y nuestro Comentario Le haya sido De agrado Para todos Ustedes Y vamos Próximamente Vamos a traer Un experto Ingeniero En estos temas De energía Renovable Que son los temas Realmente Que a mí Me apasionan Porque Cuando usted Quiere acabar Con la vulnerabilidad Cuando usted Tiene por ejemplo Familia Que tienen sus hijos Que no hay Iluminación Bueno pues Los sistemas De paneles Solares Son autosuficientes Para que los niños Pudieran hacer Sus tareas Sin importar La luz Eléctrica Pública Hasta aquí Mi comentario Y vamos A pasar Con nuestro Compañero Vianelo Perdón Adelante Vianelo Gracias Grisel Buenas tardes Pablo A la compañera Yulivelli Que está En su casa Media quejada Compañeros Ustedes Nos han Escuchado Venir Hablando Del Ministerio Del Medio Ambiente Y una Serie De Errores Que Su Distinguido Ministro Orlando Jorge Mera Ha venido Cometiendo Por ejemplo Recordemos Que con la Operación De la Empresa Belfont Enterprise En Barahona Y la Explotación De Minas En Las Filipinas Han Malogrado Lo que es El Malecón De Barahona Lo Termina De Malograr Ahora El Flamante Ministro Cultivando Todo El Malecón De Barahona Con Especies Que no Son Nativas Y Que Vienen A Generar A Tapar Prácticamente La Belleza Que es Ver El Mar Desde El Malecón De Barahona Pues A propósito Del Ministerio De Medio Ambiente Recibimos Ayer La Información De Que A Los Empleados De Medio Ambiente A Los Servidores De Medio Ambiente No Le van A Dar O No A Dar No Le van A Entregar El Sueldo 14 Que le Corresponde Por Ley Como Anunciaron Que Esta Semana Le van A Entregar El Sueldo 13 Pero Que No Hay Sueldo 14 Pero Peor Aún Las Instituciones Del Estado Entregan Al Fin De Año Una Compensación Salarial Por Rendimiento Por Desempeño De Cada Servidor Medio Ambiente Anunció Que Tampoco Hay Compensación Por Desempeño Pero Peor Aún Por Lo Menos Cinco Directores Provinciales De Medio Ambiente Han Sido Degradados Bajado A posición De Técnicos Y Cuando Van A Reclamar El Por Qué Le Han Llegado A Decir Dichoso Es Usted Que Lo Dejamos En La Institución Hay Una Figura En Medio Ambiente Que Se llama Vigilante Forestal En Cada Vigilante Forestal El Estado Dominicano Ha Invertido Decenas De Miles De Pesos En Su Capacitación Pues Más Del 80% De Los Vigilantes Forestal Del Ministerio Medio Ambiente Han Sido Destituidos Pero Ojo Con Esto Que Le Vamos A Decir Ahora La Oficina Provincial De Medio Ambiente En La Provincia Santo Domingo En El Departamento Jurídico Se Manejaba Con Dos Abogados En Este Momento Hay Doce Abogados Doce Doce Abogados Y Eso Era Lo Que Criticaban Las Nóminas Abultadas Pero Me Dicen Que Tanto En La Sede Central De Ese Ministerio Como En Las Direcciones Regionales El Abultamiento Es Tan Espectacular Que Los Servidores Están Turnando Por Horas Para Ocupar Escritorio Y Sentarse En Sillones Entonces Es Un Llamado Que Queremos Hacer A Orlando Jorge Mera Ministro De Medio Ambiente Número Uno Que No Viole La Ley Negándole El Sueldo 14 A Los Servidores De Medio Ambiente Y Que No Viole La Ley Con La Compensación Por Desempeño Porque Los Servidores Especialmente Los Técnicos Hacen Un Esfuerzo Enorme Por Aumentar En Su Rendimiento Precisamente Tratando De Que Al Final De Año Le Den Esa Boronita Que Es Bien Pero Muy Bien Ganada Señores Esta Semana Martes O Miércoles Roberto Álvarez Ministro De Relaciones Exteriores De República Dominicana O Canciller Como Se Llama Recibió Recibió En Su Despacho A Kelvin Ismael Que Es Embajador De Estados Unidos En República Dominicana Y Al Ministro De La Presidencia Lisandro Macarrulla En Una Reunión A Puertas Cerradas Se Sabía Que Eran Ellos Porque Cuando Los Vieron Salir Se Habló De La Situación De Haití Y Se Habló Del Peligro Que Para Estados Unidos Representa Lo Que Dicen Corrupción Administrativa De República Dominicana Lo 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 Queremos Comentar No Es Que Se Reúnan O No Se Reúnan Porque Lo Que Duele Es Que Como Es Posible Que En La Cancillería Se Celebre Una Reunión Con Representantes De Un Gobierno Extranjero Y Con El Primer Ministro Del País Y No Salga Una Nota Oficial Que Por Lo Menos Diga Que Se Reunieron Porque Eso Se Un Ministerio No Hay Una Institución Pública Donde No Asistan Gentes De Todas Las Banderías De Todos Los Niveles Sociales Si Hubo Esa Reunión Por Dios Por Que No Emitir Una Nota Oficial Que Diga Que El Embajador De Estados Unidos El Ministro De La Presidencia Se Reunieron Con El Canciller Para Tratar X O Y Tema No Lo Entiendo Yo Quiero Al Vice Almirante Ramón Gustavo Betances Quien Es El Vice Almirante Ramón Gustavo Betances Es El Comandante General De La Armada Dominicana Y Lo Quiero Hacer Porque Una Pequeña Comunidad Del Municipio De Jaina Se Lama El Gringo Allí Funciona Unita De Softball Tomás Santana Que Tiene Más De Treinta Años Hace Treinta Años Que El Consejo Estatal Del Azúcar Donó Esos Terrenos Para Ese Estadio De Softball Donde Los Sobbolistas Como todos Saben Son Béisbolistas Retirados Son Gente Que Les Gusta Ejercitarse Y Realizan Varios Torneos Allí Pero Allí Practican Béisbol En esas Instalaciones Más de mil Jóvenes De entre Ocho Y Catorce Años Pues Resulta Que un Capitán De navío De la Marina Está Cercando Tirando Una Verja El Coronel Víctor Angleró No sé si es el Comandante del Puerto En Jaina Pero Está Tirando Una Verja Que Va A Mutilar Esas Instalaciones Deportivas Y Más Que Mutilar Una Planta Eléctrica Que Le Da Energía En La Noche Ese Estadio Ahora Va A Quedar Fuera Del Estadio Porque La Verja Va Como Decimos Va A Mutilar El Estadio Me Dijo Ayer El Alcalde De Jaina Osvaldo Rodríguez Me Dijo Que La Sala Capitular Del Ayuntamiento De Jaina Emitió Una Resolución Mandando A parar Esa Obra Que Ese Coronel Ha sido Notificado Varias Veces Pero Me Dicen Lo De Portita De Ayer Que No Ha parado De Construir Por eso es que Queremos Hacer Un Llamado Al Comandante General De Armada Dominicana Para Que Paren Que Paren Eso ¿Por Que Porque Le Está Haciendo Un Grave Daño A Ese Grupo De Niños Y Adolescentes Que Están Practicando Béisbol Y Más Que Eso A Sus Dirigentes Los Dirigentes De Béisbol De Liga Y Todos Lo Sabemos Así Le Dedican Todo El Tiempo Del Mundo A A Enseñar A A A Enseñar A Enseñar Lo Que Finalmente Ustedes Saben Que Se Está Haciendo El Falta En Nuestras Escuelas Pero Esos Concursos Se Están Haciendo Sin Veedores No Hay Observadores Porque Se Creó Una Comisión De Observadores Veedores Con Representantes De 20 Instituciones Y ¿Saben Qué? Dieciséis Esas Instituciones Se Retiraron De La Comisión De Veedores Y El Ministro Ha Seguido Con Los Concursos Y Ha Seguido Con La Designaciones Esta Vez Sin Vendedores No Sabemos Qué Clases De Maestro Van A Salir De Ahí No Sabemos Tampoco Cómo Van Informar Los Concursos Ni Siquiera Qué Puede Pasar Con Eso De Todas Manera Vamos A decir Como le Dicen A las Parturientas Que San Ramón Lo Saque Con Bien Pasamos Ahora Con Nuestro Compañero Pablo Fernández Adelante Saludos Buenos Estás Lericel Vianelo Y A todos Los que Escucha Nada Yuli Deseamos De lo mejor Que te Recupere Y que Venga pronto Por aquí No hace Mucha Falta ¿Verdad Profesor Así Es Así Es Aquí Le Tengo Lo Más Calentico De la Semana Con Relación A Los Productos De la Camanta Familiar Y Ya Es una Costumbre De que Todas Las Martas Subieron Pablo No importa Marca Usted Está El día Lamentablemente Me ha Tocado Esa Parte Y Todas La Semana Hacemos Un Trabajo En Diferentes Barrios Y ¿Cuál Es Producto Pablo Han Subido De Precio Bueno Esta Semana Subieron Los Enlatados Me Refiero A Las Túna Y La Sardina Lo Que se Está Comiendo Más Ahora Eso Dicen Por ahí Que La Tayota Y La Berenjena A mí Me Encantan Las Dos Cosas Pero La Túna Y La Sardina Aumentaron De Precio Entre un 10 Y Un Malta Había Una Muy Popular Que No Aparecía Apareció Y Apareció Con Una Sorpresa 10 Pesos Más El Valor En El Mercado Era 35 Los Huevos Siguen A 15 Los Huevos Subieron De Nuevo Subieron 10 Centavos Dice Una Gente 10 Centavos Uno No Calcule Por Uno Calcule Por Millar Y El Tema De Las Malta Como Dice El Profesor Es Increíble Desaparecieron De Repente Aparecieron Por Arte De Magia Pero La Que Se Vendía 35 Pesos Hoy Cuesta 45 Y 50 Pesos Eso Está Pasando Ahora Mismo Los Combustibles Mientras El Barril De Petróleo Baja Está En Baja Ahora Mismo Por El Virus Famoso Omicrop Que Llamas Entonces Aquí De Repente Se Mantienen Igual Algunos Otros Suben Y Lo Que Más Se Consume Aquí En Este País Que Es El Gas Lo Subió El Gas Es Que Un Galón De GLP Te Cuesta Ahora 140 Y Algo No No Sé Dónde Vamos Terminar Pero Son La Justicia Que Me Tocan A mí Dar Todas Semana Lamentablemente Yo Quiero Entrar En Un Tema Muy Delicado Y En Esta Oportunidad Déjame Ponerme De Frente A Mi Cámara Yo le voy a hacer un llamado Al director De la Policía Nacional Que lo hemos visto En los medios De comunicación Planteando Promesas Y A veces Está dando Informaciones En el cual Yo creo Que no Son todas Ciertas Porque La realidad Que vivimos Nosotros Los barrios Totalmente Diferente A lo que Le llevan A él Al escritorio Es Es Si La Delincuencia Está Controlada Director La Delincuencia Ha Bajado Déjeme Decirle Algo Lo Está Engañando Lo Están Poniendo A decir Cosas Que No Son Miren Solamente Tenemos Que Sentarnos Un Ratico En El Computador Y Vamos A Ver Cómo Ahora De Atracos No Son En La Calle Siguen Igual Ahora Están A La Casa Ahora Hay Una Modalidad Escuchen Bien Eso Van A Tu Casa Tocan La Puerta Como Tú Ahora Te Encañonan Tienes Que Abri Tu Puerta Dentro De Tu Caja Te Llevan Todo Pero Esa Gente Andan En La Calle Para Abajo Y Yo No Sé Cómo Que Nunca Se Top Con Un Diario Yo Me Topo Con Un Retén Diario Entonces Yo No Sé Como Delengüente Nunca Se Topa Con Un Retén Ya No Basta Solamente Con Los Atracos Que Ya Uno Está Cansado De Verlo Esta Mañana Por Ejemplo En El Bar Donde Yo vivo En La Calle Se Hubieron Dos Atracos A 5 La Mañana Esta Mañana Si Yo No Estoy Inventando Nada Entonces Como Yo Escucho Muchas Veces Que Estamos Controlados Que Si Uno Quiere Decirles Cosas Positivas Pero La Verde Es Otra Óyeme La Delincuencia Está Fuera De Control Fuera De Control Aquí No Tiene Nadie Seguridad Y Ahora Ahora Se Incrementa Porque Se Incrementa Porque Todos Sabemos Que Hay Un Poquito Más De Dinero En La Calle Entonces Esos Delincuentes Se Activan Y Salen Con Más Frecuencia Y Hay Otros Que No Lo Eran También Que Se Enganchan A Eso Así Que El Llamado Al Director De La Policía Es Que Entendemos Que Era Un Buen Comunicador Porque Lo Vemos Cada Rato Hablando En Los Medios De Comunicación Pero Más Que Es Un Buen Comunicador Sabemos Que El Tiene Una Encomienda Que La Seguridad Cualquier Hora A Cualquier Hora En Cualquier Sitio Y Lo Peor Del Caso Voy a Aprovechar Ahora Los Minutos Que Me Quedan Hay Un Mayor Que Nosotros Lo Conseguimos Hace Un Varios Meses Cuando La Cañita Fue Tendencia Por La Ola De Atraco Y Delingüencia Que Había Ese Mayor Nosotros Lo Conseguimos Nos Lo Mandan A Cañita Y 24 Abril Que Son Dos Barrios Pero Solamente Tienen Un Vestacamento Que Se Llaman El Mayor Alesi Ese Mayor Llegó Al Barrio Cañita 24 De Abril E Hizo Un Trabajo Yo diría Que Aplacó La Fuga En Más De Un 80% Porque Nunca Va De 100% ¿Sabe Que Paso Con Ese Mayor No Lo Cambiaron Atención Director De Más No Lo Cambiaron Lo Que Pasa Esas Personas Así Siempre Lo Llevan A Otros Para Que Apaguen Fuego Bueno Mientras Es un Problema Bueno Mientras Se Lleven Alesi De Las Cañitas 24 Abril Entonces Los Desaprehensivos Que Ya Estaban En El Barrio Van A Volver Yo Creo Que Tiene Que Buscar Otro Dejar Alesi En Su Puerto Porque Ya Tiene So Trabajo Entonces Yo A veces Pienso Y Es verdad Que La Policía Quiere Contro Delingüentes No Entiendo Porque Si Un Policía Tiene Un Trabajo Y Tiene Tiene La Oportunidad Que A que Vuelva De Nuevo El Problema Y Lo Peor De Todo Ojo De Repente De Repente Los Barrios Están Oscuro De Noche Todos Sabemos Que El Problema De Energía Va Para Largo No Sabemos Ya Ya Nos Están Avisando Y De Hecho Muchos Han Dicho Que Las Empresas Van A Pasar Al Sector Privado Eso Es Otro Aviso Que Nos Están Dando Pero Ahora Mismo En La Actualidad Cosa Que No Sucedía Hace Muchísimo Tiempo Como El Problema De La Energía Eléctrica De Noche En Los Barrios Está sucediendo Entonces La Delingüencia Se Incrementa El Delingüente Le Tiene Miedo A Un Policía Y A La Luz Entonces Tú No Tienes Ni El Policía Ni Tienes La Luz De Noche Que Le Parece Bueno Es Un Problema A Donde Nosotros Vamos A Parar Si No Tenemos El Policía En La Calle Y No Tenemos Luz En Las Noche Entonces El Delingüente Hace Lo Que Le Da Su Gana Así Nos Hace Patria Entonces Aprovechamos La Oportunidad Que Nos Dan Para Hacer Un Llamado Al Director De La Policía Que Sé Que Tiene La Intención De Hacer El Mejor Trabajo Posible Porque Un Hombre Que Ha Demostrado Que Tiene Manos Rectas Con La Delingüencia De Que Pablo Pero Es Que Yo No Entiendo O O O Hablaron Mucho Del El El Anterior Jefe De La Policía Pero Ahora Mismo No Entiendo Hay Más Delincuentes Bueno Nosotros Dicimos Por Este Espacio En Varias Oportunidades Que Le Llevan Hace Una Vuelta Hay Más No Fue así Le Hicieron Una Vuelta Y Se Llevaron Y Nosotros Lo Anunciamos Bueno Pero Parece Que Están Haciendo La Más Vuelta Este Bueno Es Que Hay muchos Intereses Si Pero Quien Paga Es El Pueblo Dominicano Mientras Tanto Necesitamos Que El Servicio Energético De Noche Por Lo Menos De Noche Nos Lo Puedan Ofrecer De Nuevo Por Lo Menos De No Voy A pedir Que Ser Dientero Porque Ya Están Anunciando De Que Es Imposible Pero Por Lo Menos De Noche En Los principales barrios Del País Y Mira Hace Falta Que Haga Luz De Noche Y Pablo Vamos a Mencionar Por ejemplo Pablo Vive En Las Cañitas Eso Le Sin Iluminación El Luperón Como nosotros Decimos Allí A la circuncripción Número 3 Es La capital De la circuncripción Número 3 Pero Recuerden compañeros Que Se informó Que La Termoeléctrica Punta Catalina Iba a salir Por Mantenimiento Pero Ni se dijo Si salió Ni se dijo Si se entró Ni se informó Más nada A partir De Bueno Señores Pues Gracias Pablo Por tu Comentario Venelo También Nos vamos A una Pausa Comercial Desahógate 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 M.D. Desahógate Somos Sol La Más Interactiva En Puerto Plata Y La Costa Norte Sintonizanos En Los 92.1 Soy Soy de esta Tierra Caribe Alma Que Vive En Un Tambor Corpo De Mar Y Arena Que Recibe Bailando Alegre El Señor Sol Pedacito De Isla Azul Y Verde Donde Cada Corazón Es Un Cantor Teruño Encantado Que No Pierde Sus ganas De Crecer Y Ser Mejor Gente Gozando En La Avenida Algar Avila Y Ponche En El Colmador Y La Tristeza Siempre Detenida En Un Tabón De Pusica Tabaco Y Rón Corrado El Sol Soy De Esta Tierra Tierra Caribe Alma Que Vive En Un Tapón Corazón De Le Que Se Describe Día Y Noche Con Radio Sol Con Radio Sol Somos Sol La Más Interactiva En San Juan De La Maguana Sintonizanos En Noventa Y Cuatro Punto Cinco Somos Sol La Más Interactiva En Santiago Y El Cibao Central Sintonizanos En Los Noventa Y Dos Punto Uno Somos Desahógate RD Promoviendo El Desarrollo Y El Bienestar Social De La República Dominicana Bueno Y Ya Y Ya En El Aire Señores Con Félix Montán Compositor Bueno No Sabíamos Que Tú Tenías Ese Role Y De Verdad Que La Canción La Escuché Bellísima La Canción Se Llama El Arreglo Musical De Rafael Brito Producción Y Videoclip De Memo Memo Bit Estudio Voz Alisver Zapata Una Voz Preciosa Con Tu Composición Félix Montán Me Levantaré O sea Una Canción Que De Verdad Yo La Escuché Y Vas A Ganar Háblanos De Eso Félix Bueno Lo Primero Que Tengo Que Informar Es Vamos A Presentar La Canción Que La Tenemos En Que Primero Para Que Sepa De Que Estamos Hablando Vamos Arriba Perfecto Tengo Gracias por ver el video 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 Empedernido, entregado Muy querido, muy querido Y sobre todo es Félix Montan El asunto de las composiciones Yo la parqué durante un tiempo Durante esos tiempos de reportero intenso Hace 14 años Hace 14 años en telemicro Muchísimos años como relacionista público Entonces eso me tuvo totalmente pasivo En materia de composiciones Pero hace unos 2 o 3 años Que yo he tomado esto en serio Sacó el muchacho Y estoy preparado para esperar Puede ser en la sombra O en el sol A los artistas dominicanos Para que escuchen mis canciones Y nos convirtamos en un país Que demuestre que le gusten las cosas buenas Bueno Félix Darte las gracias por estar con nosotros En Desahógate República Dominicana El programa que pone el oído en el corazón del pueblo El programa que te dio también Que te está dando la patita La patadita de la suerte Para que nos traigas este premio Y te comprometes con nosotros Para venir aquí Para venir aquí contigo Que se va de aquí para Uruguay Exactamente Para mí es un Para mí es Me estoy muy agradecido de ustedes Y espero que así mismo trascienda Al sentir de cada dominicano Ya ganadores A mí no Ya es ganador Ya es ganador Porque la canción es de verdad De verdad es muy bonita Y espero que tú nos visites Con con Alisbert Zapata Cuando vengan con este premio A cantar en vivo Este grandioso premio Claro que sí A cantar en vivo Bueno para mí sería un honor Y un grato placer Muchísimas gracias Félix Señores nos vamos a una pausa Y mucha suerte a Félix Fontán Con esta canción Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! Es una injusticia y la quieres denunciar Desahógate, RD, te queremos escuchar Si de la justicia te sientes desamparado Desahógate, RD, será tu mejor aliado Desahógate, 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 RD Desahógate Somos Desahógate, RD Promoviendo el desarrollo y el bienestar social De la República Dominicana Bueno, 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 señores Ya tenemos a nuestro querido doctor Yomare Polanco Gracias a Fibra Sina La fibra que tu cuerpo necesita En su sección Salud es Vida Y claro está, señores Casi iniciando Bueno, ya iniciando el mes de diciembre Que la gente va a comer mucho Van a necesitar mucha fibra Sina Así es que Tenemos ya al doctor Polanco Ahí este es el hombre El hombre está tirado Bueno, el doctor está muy buen Moso, doctor, no se escucha Me encanta para un concierto No, no, no Sí, sí Ahora sí Ando buscando la luz Que me vean, que estoy bonito No, pero usted está muy bello Pero tiene un traje bellísimo Parece que la Polanco va para arriba No, ese Polanco solo El Polanco viene No, doctor, le queda muy bonito Ese color, de verdad Que le queda todo perfecto Gracias Tú sabes que estos son tiempos navideños Y tenemos que celebrar Acabo de salir de un programa de televisión Y ahora vamos a otro compromiso Con algunos periodistas Que tienen su agasado Y ando corriendo Así vemos Doctor Estuvimos aquí conversando Con relación Usted sabe que ya Hoy inicia Hoy Diciembre inició Bueno, ya La semana Esta semana Iniciamos ya Con Con los aprestos Del mes de diciembre Entonces usted sabe Que la gente Que lo invita Bueno, mire cómo anda usted Aquí que un vinito por aquí Que una picaderita por allá Que el chicharroncito Que el morito Y se come mucho Dígale algo a la gente Doctor Con relación a fibra sin Que aquí tenemos aquí Un consumidor de fibra sin Y le ha ido bastante bien Bastante bien Doctor ¿Cómo se siente? Bien ágil Con más energía Con más deseo De disfrutar la vida Y a su pareja Y sobre todo Con algunas libras menos Amén Amén Así mismo es Mire, esto es fácil Ahora que estamos En estas fiestas navideñas Y de nuevo año Hay que coger lo mejor de ella Como siempre La familia No es comer lo mejor Comer lo menos que se pueda Y bailar mucho Hay que bailar Bailar, bailar, bailar Bailen, brinquen Pero Siempre con fibra sin al lado La combinación Perfecta De la salud De alargarle vida Y años a tu vida Y años a tus años Es tener una buena alimentación Y no abusar de ella No comer así con los ojos Que quiere comer de esto, de esto, de esto Y lo otro No Tiene que comer Tú sabes Moderadamente Y siempre Con un complejo De fibra Que no están en los alimentos Que nosotros tomamos Muchos carbohidratos Mucha grasa Mucha proteína No te da fibra Tiene que tener esa fibra Para que entonces Tu metabolismo Funcione mejor Y Se deseche Todo lo que sería Desperdicio En nuestra alimentación Ahora fíjense Nosotros no comemos fácilmente Dos libras de alimentos En la cena navideña Esto si es verdad Bueno Por lo menos Yo creo que Pablo se come bien Habrán algunos que se comerán 20 20 Pero lo malo de eso Es que solamente Van como nutrientes Algunas que otras Onzas De micronutrientes A través del flujo sanguíneo A través del intestino delgado A la sangre Todo lo demás se queda Para que uno lo deseche Basura Entonces si tú tienes problema De estreñimiento Como saca eso Además Fíjense Nos gusta mucho La comida pulida Un hot dog Nada de fibra Harina Nada de fibra El chicharrón doctor Que es lo que más le gusta a uno Si pero todo eso se te va pegando En los intestinos Esos pies Esos 70 pies y pico De intestino que tienes Se van llenando Acumulando Acumulando De basura Que se pudre Se putrifica Y vuelve para atrás Dañarte el hígado Dañarte Los riñones A ponerte fe A la piel Del pelo Se te cae Mal aliento Todo eso Es un problema De una mala digestión De una mala Un mal trabajo Del sistema digestivo Entonces hay que ayudar Así mismo Como uno entra A sacar Y hay que Grande fibra Ayuda a defecar Todos los desperdicios Todas las sustancias Tóxicas Que no se convirtieron En nutrientes De una manera eficaz Sin ningún tipo De dolores Cólicos O sin ningún tipo De emergencia Una cosa natural Cómprenla ya ¿Ok? Doctor Y como Por ejemplo Las personas Que están escuchando El programa En estos momentos Desean saber Cómo utilizar Fibracina Antes De estas fiestas Navideñas Que vienen Que la gente Tampoco quiere engordar Bueno Hay que usarla siempre Porque es parte De tu dieta diaria Así como tú tienes Que comer Entrevese al día Así como hay gente Que toma café Todos los días O un té O etcétera La fibra Tiene que ser parte De tu alimentación diaria Antes o después De la comida Doctor Antes o después Yo digo Entre comidas Entre comidas Por ejemplo Si te desayunas A las 8 Come a las 10 Bebe tu mazo De fibra De la 10 De la mañana Vuelve y come a las 12 Vuelve y toma Fibracina a las 3 Vuelve y come a las 6 Terminaste y llega el día Ok Oye No tienes que comer Ningún tipo de basura Por ningún lado Controla tu alimentación Por eso aquí en Estados Unidos Los nutricionistas La usan Para controlar El peso De las personas Porque es muy fácil Si tú no tienes Algo que te llene Entre comidas Tú siempre estás picando 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 Sin embargo Fibracina es un alimento Fibracina se convierte En una masa gelatinosa En tu estómago Que te llena Tú sientes La sensación De que está lleno Es decir No tiene hambre El sensor del cerebro Nunca quiere comer Cuando tú tomas fibra Además de que te va a ir Navegando Esa masa gelatinosa Por todo El organismo Y te va a ir absorbiendo Todas las sustancias Tóxicas Como el ácido grasoso Que te va a dar Colesterol Los carbohidratos Azúcares O almidones Que te van a dar El problema De la diabetes Y también Las proteínas insolubles Que son las que se te pegan Del cuerpo Junto a la grasa Entonces Eso lo va absorbiendo Fibracina Las que no se convirtieron En nutrientes Y se van a la sangre ¿Y qué sucede? Cuando la absorbe Se asienta en tu intestino Y cuando uno va A la vacineta Al baño Al toilet Al sanitario Como lo quieran llamar Naturalmente Ella solo baja Porque los intestinos La flora intestinal La maduran Y con eso La ablandan Al ablandarse Salen fácilmente Sin dolores Y sin ningún tipo De emergencia Por eso aquí en Estados Unidos Los taxistas Nuestros taxistas Nuestros bodegueros Que no encuentran Un toilet fácil Para hacer sus necesidades No pueden darse Un calmante Un perdón Un laxante Además que el laxante Te rompe Te quema Te bota Te explota La flora intestinal Porque es una explosión Fibracina no Fibracina trabaja Biofísicamente Absorbiendo Ok Doctor ¿Entendieron? Si doctor Tenemos aquí Al regidor Yacer Domínguez El regidor Por la circuncrición Por la circuncrición Número 3 Que bueno Ha estado con nosotros Y él es consumidor De la fibrasina Y ha bajado bastante También quiere hacerle Una preguntita Ayer Tengo dos preguntas Una de fibrasina Y una política Tengo que reconocer Doctor De que fibrasina Me ha ayudado En el proceso De dieta Que he estado llevando Por asuntos de salud Y ha sido excelente En cuanto a eso Tengo una pregunta En cuanto a fibrasina Y es porque No tiene presentaciones De uso rápido Porque Andar con el porte Para alguien Que quizás Tiene compromisos diarios Se le hace más difícil A que quizás Si te hubiéramos Presentaciones de sobre Que ayude Al día a día Para el consumidor Esa es una pregunta Y la segunda Para que la tenga ahí mismo Es política Yo quiero saber Cómo va su caso En el Tribunal Superior Electoral Con relación A su diputación De Ultramar Qué buenas dos preguntas Miren La primera Si tenemos Las cápsulas de fibrasina Que usted puede Llegarse Dos, tres, cuatro, cinco cápsulas En un bolsillo Y fácilmente Se la puede tomar En cualquier lugar Así que la puede pedir La cápsula Existe Un flasco Trae 160 cápsulas Y se considera Que cinco cápsulas Es una dosis Pero siempre se puede tomar Dos, tres cápsulas Y le harán buen efecto Aquí en Estados Unidos La gente lo que compra Es por mucho Demasía Por ejemplo Tú vas a Costco Y la consiguen En tarro de 10 libros Tú vas a Sam O a Walmart Y la gente aquí Lo que le gusta Comprar tres libras Cuatro libras Para todas Quizás un mes Dos meses Tres meses Pero sí En el pueblo dominicano Debemos de hacerlo sobre Y lo haremos Gracias a esa observación Que usted ha dado Ok Número uno Número dos El TC Tribunal Constitucional Tiene el caso Porque el Tribunal Superior Electoral Fue desacatado Por la Junta Central Electoral De Castaño Guzmán El Tribunal Superior Electoral Se sintió incompetente Porque esta gente De Castaño Guzmán Y Huelto Cruz Esa mafia electoral Que tuvieron En esa Junta Central Electoral Desacataron La sentencia El fallo 793-2020 Del TCE Del Tribunal Superior Electoral Donde ellos pedían Que se revisaran Los votos Se contaran Y en vez de En lugar de hacer eso Ellos lo quemaron Lo rompieron Lo votaron Lo contaminaron Entonces de ahí pasó Al TCE Tribunal Constitucional El TCE No dio ganancia Derecho de causa Ganancia de causa Pero ahora El TCE Es el que tiene que revocar O la Junta Central Electoral El certificado De la persona Que está usurpando La posición Del diputado de Ultramar De la asociación Número uno De Estados Unidos Así que eso está en manos Del Tribunal Constitucional Ya pasó por el TCE Y el TCE Si no dio derecho de causa Pero esa Junta Central Electoral En aquel entonces No No, no, no Desacató la sentencia ¿Cuándo lo vamos a tener Por la República Dominicana? ¿Usted viene ya Más o menos ¿Para qué fecha, doctor? Yo quiero ir Yo lo quiero sorprender Tan pronto como el próximo sábado Ahí Yo quiero estar con usted Ay, ay, ay Vamos a tener El doctor Polanco Aquí Esta cabina va a estar encendida Yo quiero tomar un avión Aunque sea privado Doctor, tenemos que cantar Varias canciones Aquí, oye Ah, pues llevamos la guitarra Tiene que traer la guitarra Yo la hago con todo el gusto Sí, vamos a cantar Vamos a celebrar la Navidad Con usted aquí Bueno, pues En vivo Feliz Navidad Próspero año Y felicidad I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Bueno, así vamos a iniciar con usted El próximo 11 de diciembre Cuando lo vamos a tener en cabina Pero nos promete que vamos a Esta cabina se va a encender Con el doctor Yomare Polanco Muchísimas gracias, doctor Disfrute de todas sus actividades Y nada, vamos a poner todo en mano de Dios Amén Así será Un momento Amén Así será Así será, ¿ok? Muchísimas gracias, doctor Cuídese mucho Todo, bendiciones Gracias Bueno, señores Seguimos aquí En cabina Ya con Nuestro querido Regidor de la circuncrición Número 3 El regidor del pueblo Como te dicen Yacer Domingo Bueno, el regidor del pueblo Puerto Palbarrio Yacer Buenas tardes Bienvenido Ya tú eres de aquí Ya tú eres de la familia Desahógate Yo soy Yo le tengo la primera Yo le tengo la primera Yacer Porque Yacer Como regidor Es una persona que representa Todo lo que tiene que ver Con las problemáticas sociales De tu sector Y no solamente la tuya Porque tú te enteras De todas las problemáticas sociales De todos los sectores Porque los regidores Son todos amigos No, somos regidores Y además Exactamente No importa la bancada A la que tú pertenezcas Pero siempre viven No, y ahora un poquito más También porque soy Subsecretario de Asuntos Municipales Del partido Me conlleva Exactamente A ver la problemática De los demás municipios Miembro del CC Exactamente Miembro del Comité Central Futuro diputado Así es Profesor Ya sé Vimos el otro día Bueno, antes de ayer Creo que fue que había una información Y quiero aprovecharte Para preguntarte Donde Farid Esraful O sea Ponía como muy pequeñita La gestión A la alcaldía De Carolina De la alcaldesa En materia de tránsito En materia de tránsito Así ¿Qué se ha escuchado En los pasillos de la alcaldía? ¿Ha caído bien esto A la alcaldesa? No, por lógica que no Que no ha caído bien En el ámbito municipalista Porque A Farid Parece ser Que un tampón La agarró muy fuerte Es que está fuerte Y le dio en desahógate Sí Y ahí hizo un desahogo Pero la realidad es que Especialmente El polígono central Entiendo Como regidor Y ahí hago un llamado A que debemos de revisar La ordenanza Que dio paso A varios Cambios de sentidos de vía En el polígono central Y el cual tiene Un plan piloto Y que debe ser revisado Según la misma normativa A pesar de que la ciudad Ha sentido un gran alivio Con la salida De los camiones Que fueron sacados Del Distrito Nacional En un gran esfuerzo Y van a aumentar Las cargas también Ahora Claro Es que es más grande Es más grande la trayectoria Es más grande la trayectoria Que ahora le dieron Un nuevo plazo Para que definitivamente Salgan No Ya ahora salen Definitivamente Solamente aquellos Que van a puntos específicos Del Distrito Nacional Y que viven aquí Con un permiso Del Instran Conjuntamente Con un permiso Del Ayuntamiento Es que van a poder entrar A lugares determinados No hay que Ya ser Esos camiones andan Mira Andan como si fueran Carro Mercedes Benz O sea Que a una velocidad Que yo de verdad Como carro Mercedes Benz Pero no solamente es Como el INSE Andan El cúmulo del tránsito Con los entamponamientos No solamente es La velocidad Con la que andan Es que también Destruyen La capa de asfaltado De la ciudad Claro Los principales Oye Por ejemplo Nosotros tenemos Esa Francisco del Rosario Sánchez Destruida Y es por los camiones Así mismo es Pienso que ha sido Uno de los más grandes logros Que se ha hecho De manera conjunta En materia de tránsito Que a propósito Ya sea Que a propósito De la Francisco del Rosario Sánchez Yo crucé antes de anoche Por ahí Que venía De mi querido Gualet Sí Y Ojo Los Los camiones De asfalto Tienen un estacionamiento Justo De este lado De este lado Del puente De la 17 Que ahí guardan Como 30 camiones De noche Ah si Si tuviste en la rotonda Exacto Eso debe ser corregido Esos son los camiones Estos Los trompos Los llamados trompos Como 30 Como 30 Como 30 Amanecen ahí Es lamentable Que las isletas De entrada De la ciudad Estén siendo Utilizadas De manera Desconsiderada Por algunos Puntos del transporte Eso mismo Que estamos viviendo En ese entorno De Gualet Y las rotondas Que bordean El puente Francisco El puente De la 17 Eso mismo Pasa también En el 9 Con esos camiones De agua Eso mismo Pasa en el 9 Con los camiones De salida Ahora la alcaldesa Ha anunciado Que para el año Que viene Se van a hacer Unas intervenciones En las entradas De la ciudad Buen punto Esperemos Que eso sea Una parte Que se tome en cuenta Porque de realidad Nosotros Por donde se entra La ciudad Realmente Parecieran Parqueos Arrovisados Improvisados Y fíjate Que muchas veces Las personas Entienden Que las alcaldías Atacan O tienen algo En contra De los De esas asociaciones Lo que pasa Es que cada vez Que estos camiones Pasan Por una vía Repetidamente Es como tú dices Dañan todo Entonces el estado Dominicano Tiene que reinvertir De nuevo Pero esos camiones Que se ganan Esos camiones Que se ganan Su dinero No aportan Absolutamente nada O sea Yo dañé Y que el estado Vuelve y arregla O sea Pagan impuestos Mi amor Pero vean acá Pablo Pero es que no es solamente Pagar impuestos Es que si tú pagas impuestos Tú vas a tener que reinvertir Ah no Ya lo arreglate Ya lo arreglate Esos camiones de asfalto Pagan impuestos Y cuántas pulgadas de asfalto Te dejan ahí Donde se estaciona Porque el trompo Sigue dando vueltas Y girando asfalto Exactamente ¿Cuántas te dejan ahí? Porque con la misma calidad Con la que ellos Hacen una percepción O perciben Un valor económico Por la labor que realizan Con esa misma Deben de buscar Un espacio Privado Para el cuidado De su camión Para utilizar La vía pública Eso es fácil Porque hay muchísimos sitios Donde ellos pueden estacionarse Pero para que Nunca le han hecho presión Profesor Y están ahí Porque son guapos Son guapitos Porque el sol está denunciando ¿Tú sabes dónde es ahí mismo? Abajo al puente Donde empieza A fácil cosa de los años Sí, exactamente En ese parquecito redondo Ahí De noche Se pagan 30 camiones Pero cuando tú subes Por ejemplo La Jacoba Masluta Hacia el jardín botánico Es una cosa terrible Eso estás Un solo Un solo Capa de cemento Claro Y eso lo arreglan Lo arreglan Y vuelve de nuevo Lo arreglan Y vuelve de nuevo Entonces Hay que buscar una solución Que yo andaba Con dos extranjeros Ajá Un cubano Un cubano Y un venezolano Qué buena entrada Entonces Me dice uno Vianel ¿Cómo es eso? Aquí Eso allá es fuera de la ciudad Que se pone Bueno Es un problema No, que hay muchísimos parqueos En espacios públicos Que tú puedes rentárselo Percibes económicamente Y estarían ordenados Y que salgan en un horario Y que estén en un horario Es que me han hecho presión Ya sé Y a veces Por ejemplo Tú sabes que ellos Ellos se ponen en fila Y ahí ellos comen Tiran el plato Tiran el vaso No, no, no Tú lo ven cuero Sí, pero ya hámelos suave Oye, a veces No, no, no Espérate Porque aquí no No, no, no Aquí no estamos hablando Que sean padres o no de familia Señores Porque también hay que tener Un poco Tú a veces lo ven cuero De ahí para arriba Con unos barrigones ¿Qué? Que le guindan ¿Qué pasó con la barriga? ¿Qué tiene que ver una cosa No, no, no Te estoy hablando Que se desnuden Nos sentimos discriminados No, no Ustedes no me están entendiendo Pero Griselle está diciendo La mitad del asunto Usted no me está entendiendo Griselle está diciendo La mitad del asunto Porque ahí también Hace otras cosas Mucho más allá Hay denuncias De que esas guaguas De que esos camiones Se utilizan para otras cosas Claro Para lo que sabemos Para otras cosas Yo tengo una pregunta Reidor Ya del ayuntamiento No tiene acostumbrado O no tenía acostumbrado Siempre Para esta fecha Como que se movilizaban Algunas cosas Debe el ayuntamiento De las comunidades Por ejemplo El anterior alcalde Hoy ministro de turismo El flamante joven David Collado Acostumbró A que para esta fecha En los barrios Se hacían una competencia Era muy bonito Y los barrios Salían gananciosos Porque se pintaban Le daban premios Se decoraban Y yo tengo amigos Que le fueron muy bien Porque ganaban premios Le daban su bracita Y le iba bien Entonces yo como que De repente El año pasado Todo el mundo entendió Que no se podía hacer Por el tema de la pandemia Pero este año Yo como que la alcaldía No tiene ninguna iniciativa En cuanto a eso Pero déjame Pero déjame hacer Excusamente de que tú Le contestes a Pablo Mira Yo creo que a veces Estamos utilizando también Las cosas como para Para ganar adeptos En las redes sociales Me voy a reservar El nombre de un alcalde De un alcalde Que el premio De ese alcalde Era que todos los niños De ese sector Recogieran botellitas plásticas Sí Óyeme Yo tuve que ir A resolver el problema Recogieron tantas botellas Que los niños Le iban a dar juguetes Todavía lo están esperando Que una buena iniciativa Yo tuve que llevar Los juguetes Yo tuve que llevar Los juguetes Carolina lo hizo El año pasado Y resultó muy bien Yo tuve que llevar Los juguetes Porque el alcalde No cumplió Y los pobres muchachos La iniciativa es buena La iniciativa es buena La iniciativa es bonita Pero también Los alcaldes Y las alcaldesas Deben tener Un grado más De responsabilidad No jugar con la cosa De los niños Los sentimientos De los niños Entonces ¿Qué tenemos De la alcaldía? Atención para ahí La realidad es que hoy Se ilumina la navidad Del Distrito Nacional Con un acto Que saldrá de aquí Para allá Porque En Ciudad Gótica Van a hacer Van a hacer eso Claro No aquí donde se hace La actividad En Ciudad Gótica Eso va a ser En el pabellón De las naciones Las bolitas del mundo Ya tu sabes Porque si uno dice Bolitas del mundo Y la que hacían aquí En el parque de las luces Eso murió con don Roberto Que por eso lo sacaron De la alcaldía Sí Ese fue su error Ese fue No ese fue El tema que le tomaron Los ricos Para sacarlos De la alcaldía El error Porque era el único espacio Que tenía la ciudad Para que los menos pudientes Para que los barrios Fueran ahí Pudieran ver Un espectáculo De alta De la alcaldía internacional Muy lindo Lamentablemente La ciudad dejó de tener Y gratis Porque mira como tu ves Bellísimo La agenda de la ciudad Toda definiendo Ah pero los barrios Eramos beneficiados Hoy Por un cambio de política No lo hay Esa era una pregunta Que le tenía Que le tengo a la alcaldesa Hoy con eso Ya tu sabes Le dieron con todo No le dieron con todo Increíblemente Bellísimo De verdad Y una que después Le hicieron funcionaria Que la quitaron ahora Para poner un hijo De otro funcionario Es increíble Ella fue Ella ya va La hago cantando No ella era Ella era Yo fui vallabuesa Había de eso Creo que en esta misma silla Entonces ese parque Lo van a trasladar Allá En la En la No el parque No harán Un Bueno pero digo yo Pues yo me quedé Tengo la alcaldesa La ciudad de Santo Domingo Ajá La región del Caribe No ha tenido No ha tenido Ni tendrá Hasta que no exista Una visión De agenda de ciudad Un espectáculo navideño Bellísimo Como el parque Totalmente de acuerdo Brillante navidad Eso era bellísimo Los barrios tienen un vida Con eso ¿Eh? Los barrios tienen un vida No porque Imagínate un niño De un otro barrio Que no tenía la oportunidad De ir a Disney No va a haber Yo fui Yo fui Yo fui Muy bonito Muy bello Y siempre había actividades Artísticas adentro Claro que sí Siempre Que fue de Disney La copia Claro que sí Profesor El tema Vámonos a la bonita del mundo El tema es ahí entonces Como asunto Ese es el lugar Donde ha destinado Ya está pintadito Tener ahí No está por desorden No no La alcaldía hizo Eso está rehabilitado Por eso ahora se llama Pabellón de las Naciones Bien Hizo una recuperación Totalmente de esa parte Y en cuanto a Al tema que me preguntaba De los barrios Una pregunta también Que tengo Porque es algo que motivaba A los barrios Porque la declaración Era en reciclaje Era luz Uno se ponía Mi barrio ganó Sí, sí Eh En dos veces El mío nunca ganó Pero competía Pero era La gente se motivaba Se veía Y eso hace Primero Una convivencia Comunitaria Y ciudadana Y también Una parte De crear Conciencia Y reciclaje Entre la gente Y ayudar a hacer manualidades Y se limpiaba Los barrios No, no Era algo espectacular Yo pienso Que es una iniciativa Que la alcaldía Debe retomar Es decir Que no tenemos eso Este año No tenemos eso Claro que no Salvo que la alcaldesa Pero ya hoy Estamos a comer No, no Ya no hay Eso va en el 2023 Ya eso para el año que viene Yo se lo voy a proponer Allá hoy Está bien Perfecto Ahora tengo otra pregunta Todo lo que tú quieras Tengo otra preguntita Le mandé una invitación Para que venga Al programa de Salva de la República Dominicana Entonces ¿Qué es lo que pasa Con los bonos? Mire Yo estoy de acuerdo Con los bonos Señor Pero yo no estoy de acuerdo Con los bonos No vive un gran Exacto Porque tú no puedes Taparte Tú no puedes Taparte la cara Y además Ya la gente No tiene caja Ahora lo que tiene Son unos bonos A ver si aplica Está bien Los bonos están en la vuelta Yo estoy de acuerdo Con todo lo que el gobierno Pueda traerle A lo que más lo necesitan Sean bonos Sean cajas De la forma que sea Que le llegue Sea lo que sea Hay un problemita Con los bonos Porque nos están involucrando Nosotros en un tema Que nosotros no tenemos control Profesor Están diciendo Que los bonos Los van a repartir La junta de vecinos A distribuir ¿Perdón? A distribuir A distribuir Bueno Lo que pasa es que en el barrio Pablo lo entienden así A repartir Bueno Está bien profesor Lo van a distribuir Lo van a regar No, no Tampoco A distribuir Lo van a distribuir La junta de vecinos Y las iglesias Entonces La gente va a la casa De uno ¿Tú entiendes? Su liderazgo Compañero Yo quiero que No, no Yo quiero que Dejemos eso claro aquí Y usted como tiene La experiencia Y está metido allá En la alcaldía Donde nosotros Es decir La alcaldía que rige La junta de vecinos Debería Desde la alcaldía Debería haber un comunicado Aclarando el punto Señores A la junta de vecinos No le está dando Buenos navideños Ni tampoco a las iglesias Bueno Ahí vi En Cristo Rey En Cristo Rey Hubo un lío ahí O sea Hicieron un piquete Es una forma De que le han dicho Pero en realidad No he visto Ningún tipo de coordinación Directa Con un ámbito general Porque tú y yo Sabemos que estamos Metidos en el día a día De los comunitarios Que eso no es así Se politizó No lo que pasa Es que el profesor El regidor Yo siempre voy a actividades Con muchas juntas de vecinos Señores Ustedes saben Él conoce el tema Y ya le toca la puerta Con él Ustedes saben Lo que yo tengo aquí ¿Verdad? Bueno Eso como que Americano Ahí hay dinero Bueno Aquí yo tengo Señores A la ganadora De De Greg House Una orden Para dos personas Alicia Román Que la vamos a tener Aquí en cabina Ahora mismo Le vamos a entregar su orden Para dos personas Que puede ir a disfrutarlo Hoy sábado Bueno Siéntate por aquí Se va a gozar Claro Una orden de Greg House Hola Sí Vamos a abrirla aquí Esto es vivo Mi amor Te pones la mascarilla No hay problema Aquí estamos vacunados Con la 312 Aquí tenemos la orden Para Para nuestra radioescucha Alicia Román Buenas tardes Alicia Aquí está Aquí está tu orden Mírala aquí Para que tú la puedas Compartir Gracias En el día de hoy O mañana Para dos personas Aquí dice Un cheesecake De calaba ¿Qué? De No Baclavá Baclavá Un café griego Y una tabla pequeña Una tabla pequeña Me imagino que de queso Y dos copas de vino Wow O sea que ahí se puede pasar Un momento Eso es estudia gótica Eso es estudia gótica Eso es una 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 ¿Y qué tú crees para? Allá donde nosotros Lo único que tenemos Es oír allá Al Al 24 de abril Donde Johnny O coger para allá O coger para allá arriba Para Villa Joana O sea señores Que le vamos a hacer entrega A nuestra querida amiga Alicia Román Adelante Alicia Esos micrófonos son tuyos Di algo Para que la gente te vea Y diga Eso es de verdad Esto es de verdad Entrégale Entrégale Yo espero que de verdad Te lo disfrutes Y que Y que nada Que con tu esposo Se tomen esa copita de vino Para que hablen Bueno Mi amor Que Si Mi amor Que es lo que nos vas Me vas a regalar Para Navidad Le está dando mucha idea Sí claro No de que estufa Ni nada de eso No de que estufa Ni nada de eso No un sobrecito No cuando fue a oficio Exactamente Un sobre Un sobre ahí Con una cuanta verdona Esta No y agradecerle a ella Que no escucha Así siempre Y pedirle que siga promoviendo Que no se escuche Para el que no tiene voces Bien Ay pero que bien De verdad que muchísimas gracias Y que lo disfrutes señores Y creo que nos vamos a una pausa ¿Verdad? Nos vamos a una pausa Desahógate 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 El revés Desahógate 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 El revés Es una injusticia Y la quieres denunciar Desahógate El revés Te queremos escuchar Si de la justicia Te sientes desamparado Desahógate El revés Será tu mejor aliado Desahógate 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 El revés Desahógate 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 Es una injusticia y la quieres denunciar Desahógate RD, te queremos escuchar Si de la justicia te sientes desamparado Desahógate RD, será tu mejor aliado Desahógate, desahógate, desahógate RD Desahógate Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana Ya estamos de nuevo, Desahógate República Dominicana señores, ahorita llamar 809-540-1065 porque viene Lilian con el sorpresón 540-1065 Y ya tenemos en el Zoom a Lilian Soriano con Desahógate con la diáspora señores y decir que la semana pasada la semana pasada estuvimos aquí con Coqui José Morillo, cariñosamente Coqui donde se rifaron, bueno rifaron no donde se obsequiaron 50 dólares para cada ganador 100 dólares y aparte señores vamos ahora con Lilian porque el Desahógate con la diáspora es eso siempre adelante, adelante con el pueblo dominicano y hoy tenemos como invitada de lujo señores, tenemos a una licenciada a una persona que ha seguido creciendo ahora como empresaria y vamos a tener a Yuclenia Tejada de Díaz nací de la ciudad de Santo Domingo graduado en la Universidad APEC en administración hotelera trabajó para la American Airlines por 11 años emigró a los Estados Unidos en el 2007 donde estudió enfermería y se graduó de Registered North también trabajó en el hospital para pacientes de cáncer 2015-2018 en Greenwich City también actualmente labora en la clínica de diálisis como administradora desde el año 2014 certificada en North Aesthetic Escuela del Doctor Bob Cannon Trading Institute de la ciudad de Londres practica la estética desde el 2016 se lanza ahora como empresaria distribuye los productos de su compañía Skin Factory Oficial y una gama de productos intencionados para mejorar el estado de la piel su misión de vida es ser mejor la mejor madre que yo pueda ser y de esta manera poder dejar ciudadanos que aporten valores a nuestra sociedad excelente y de verdad que le damos la buenas tardes Lilian a ustedes allá que te veo de rojo celebrando ya la apertura de la Navidad de buenas tardes a todos y ya de las buenas tardes Lilian también a Rafael Peña Gregorio Díaz Glenny Polanco Alma Santana y Jaime Santana muy buenas tardes adelante muy buenas tardes muy buenas tardes a este gran equipo de Desahógate RD como siempre es un gran placer estar con ustedes Lilian se bloqueó el no se ve la pantalla la pantalla se bloqueó la pantalla ok un momentito ahora sí ahora sí adelante bueno buenas tardes tú sabes cómo estamos estamos trabajando fuertemente aquí pero buenas tardes a ese gran equipo de Desahógate RD aquí nosotros hoy estamos en la ciudad de Fort Lee con nuestra invitada de honor la verdad una dominicana excelente una dominicana que está haciendo cambio aquí en New Jersey y también en el mundo que pronto vamos a saber nuestra invitada es la licenciada como tú bien dijiste a Yuclenia Tejada de Día es una madre y esposa excelente ejemplar con una trayectoria dedicada al sistema de salud ahora ahora ha cumplido con su sueño de convertirse en una gran empresaria te doy la bienvenida te doy la bienvenida Yuclenia gracias por estar aquí con nosotros en la casita de Desahógate con la diáspora que Desahógate con la diáspora estar cansando los corazones de todos los dominicanos y dominicanas aquí en los Estados Unidos y tú la más esperada y tú la más esperada con el solpresón la más esperada con el solpresón así mismo bueno aquí le tenemos pregunta a Yuclenia para que usted el público conozca en esta dominicana que es una guerrera y que ha alcanzado logros grandes aquí en la diáspora Yuclenia Yuclenia ¿Qué te impulsó a dedicar tu vida al sistema de salud? Bueno realmente cuando emigré Tiene que subir la voz Lilian porque no se escucha Tiene que subir la voz Subir la voz Sí ¿Se me escucha? Ahora sí Realmente cuando emigré mi vida dio un giro de 160 grados No se escucha bien Tiene que acercarte el micrófono porque no se escucha bien No se escucha bien Sí adelante Yuclenia ¿Me escuchan ahí? No Tú puedes acercarte a Yuclenia Lilian Sí Vamos a acercarte a ella No te acercas a la cámara No te acercas No te acercas que grabas juntos Sí ¿No escuchan mejor ahora? Ahora perfectamente Ah perfecto Perfecto Acercala Lilian Ahora Yuclenia también se está acercando Exacto Para que pues podamos conocer esta grandiosa mujer dominicana Excelente Excelente Abre el Zoom Lilian que no te vemos Ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Perfectamente Dale ahora Ahora sí Yuclenia Adelante Hola No se escucha ahí a Lilian El micrófono Lilian está apagado El micrófono está apagado El micrófono Lilian Mira a ver ahora El micrófono Bueno señor Aquí Lilian Ya Escuchen ahora Sí Ahora sí Adelante Perfecto Me parece Pues Escucharon la pregunta que le estamos haciendo a Yuclenia Así es ¿Qué te impulsó a dedicar tu vida al sistema de salud Yuclenia? Bueno Realmente mi vida cuando tuve que emigrar a Estados Unidos mi vida dio un giro de 360 grados Yo realmente nunca me visualicé desarrollando la labor tan digna de ser enfermera Fue el sistema económico que se encontraba en los Estados Unidos cuando yo llegué que me obligó a buscar una carrera alternativa a la mía que era mi educación hotelera porque en el mercado se había desplomado la bolsa de valores y un número de cosas En esa búsqueda de una nueva profesión volví a la universidad y me en el camino en el mundo de la enfermería Para mi satisfacción y honra una carrera muy muy digna donde es muy remunerante el servicio de de servir a un ser humano cuando su dignidad está en un hilo que cuando estamos tan vulnerables en una cama de un hospital Y definitivamente Yugenia como docente yo te puedo decir que la carrera de salud es una de las carreras más bonitas más humanas que cualquier persona pueda entrar Luis y que te felicito mucho Ahora déjame decirte Ajá Tú quieres decir Queremos más adelante queremos que Yuclena nos diga a nosotros cómo ella puede complementar la enfermería siendo ahora una empresaria que distribuye productos de su compañía Skin Factory para lograr ayudar a las personas que tenemos o que tienen problemas con la piel Definitivamente Bueno déjame decirte Luis Serda esto es algo bien emocionante que yo quiero que ella nos cuente a nosotros de su nueva iniciativa porque en menos de un año tú sabes cómo le están llamando ahora mismo le están llamando la diva de una piel juvenil Nosotros tenemos que estar preparada para venir a este centro que es donde estamos esta tarde para que nuestra piel se vea mucho mejor También los hombres podemos sanar La piel es un órgano pero tenemos todos en ese momento Sí, pero bueno Lilian es bueno que Yuclena le diga a todo el público que nos escucha tanto aquí como allá la dirección cómo se llama el lugar y redes sociales y además teléfono porque de eso se trata Sí, en eso vamos a estar ahora mismo Déjame decirle Cuéntame Lupe Bueno, el mundo de la estética y el mundo de la enfermería en el caso mío muy particular estamos entrelazados Siendo enfermera de un hospital de pacientes de cáncer pacientes terminales eso terminaba drenándome mucho emocionalmente Creo que no hay ser humano que soporte ese tipo de trabajo por un mar en más de cinco años hay que tener una gaya muy fuerte porque te dren a mucho cuando tú realmente te entregas a la labor de género Entonces yo traía todas esas amarguras y esos traumas que vivían en el hospital a mi casa y mi familia mis hijas me decían pero mami yo creo que el tiempo ya de cambiar desde la universidad en el mismo trabajo en mi otro trabajo también que soy enfermera desde AISI por ya desde el pronto en esta dos como te he mencionado en todo este tiempo yo vengo indagando una forma de de cómo favorecer la piel yo he sido beneficiada por la enética y soy mucho entre la estética y un detalle femenino como mujer que soy y me puse entonces a estudiar y a prepararme en la estética en este país para poder administrar cualquier medicamento que requiera de una jeriguilla tú necesitas ser una enfermera registrada no fue lo que me llevó a ser enfermera pero me salió de la mano con mi lo que a mí me gusta es la estética entonces ¿y cómo llegaste? ¿cómo llegaste? ¿cómo llegaste a ese punto? es decir quiero cambiar de la piel a la mujer al hombre al ser humano ¿cómo llegaste a ese punto? es que es una necesidad existente las manchas las helices las cicatrices es una necesidad que vivimos realmente todos los humanos la comunidad hispana en este país tiende a quemarse con el invierno con el frío claro tú lo ves que tenemos esas manchas claro se receta mucho la piel también se receta bastante la piel entonces fui integrando una cosa con la otra y no me hubiera desarrollado también tenía la necesidad de ayudar a dejar mis hijas escalar porque ellas venían ya ¿qué hacieron? las cejas ¿qué hacieron? las pestañas pero tenemos un consorcio entonces es un consorcio es un negocio de familia pero una pregunta ¿ustedes tú mismas fabrican los productos o qué haces? mis productos son desde la A a la Z una formulación elaborada no, no pero Dios te bendiga eso merece un aplauso dice Pablo aquí que si necesito un ayudante ya la verdad sí desde luego que son son suplementos que yo no me lo inventé que ya existían acompañado y enriquecido con un sinnúmero de vitaminas que logramos entonces sacar el máximo entre el brillo la regeneración que la piel lleva nuestro producto estrella es un regenerador celular y lo que hace es que te mantiene la célula nueva por ende te va a retrasar el envejecimiento es un producto excelente nuestro colágeno no es un colágeno cualquiera en el mercado como lo enriquecimos con vitamina C ácido hialurónico glutatión lo que nos elimina ha eliminado completamente celulitis estría arruga y la gente está maravillada la combinación de ciertos elementos aparte de la formulación que tenemos también en el caso de Dementox que es una cápsula hecha en una forma liposomal que no es más la manera la única que se puede llegar a la célula sin que el ácido gráfico viniera la vitamina y cómo podemos encontrar tus productos cómo podemos comprarlos tus productos cómo lo podemos adquirir bueno primeramente estamos aquí en Poli este es el 1637 de Palis y Avenue en el segundo piso en Poli en New Jersey estamos cerquitita del puente aquí de George Washington estamos en Instagram skinfactory.oficial nuestra página web es www.skinfactory.us y aquí estamos para servirle en el segundo piso 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 Lilian pero déjame decirte algo Lilian que ya tenemos uno de los ganadores de los 100 dólares que nos facilitaron ustedes de la diáspora con esa sección importantísima de la semana pasada aquí tenemos al ganador a Natali Duval que lo vamos a hacer pasar en un momentito contigo en línea como esto es en vivo podemos pasarlo para que realmente le digas algo porque mira aquí están 50 dólares 50 mil 50 dólares mi amor hoy sábado felicitaciones Natali 50 dolores así es 50 dolores bastante bien bueno aquí tenemos ya a Natali que lo vamos a entregar con ustedes ahí en línea Lilian y de verdad que agradecerle a ustedes a Coqui Morillo que estuvo con Yanilda García la semana pasada por este este premio que se quedó en los Alcarrizos que ya se lo pasen para allá esos 50 dólares son tuyos mi hijo gracias Natali y que vas a hacer tú con esos 50 dólares hoy hoy sábado mi amor bueno en verdad uno tiene mucho compromiso si Natali bueno aquí tenemos a Lilian la encargada de desahógate con la diáspora adelante Lilian Natali buenas tardes muchas felicidades gracias gracias sigue sintonizándote con nosotros porque muchas sorpresas pues tendremos rápidamente cada sábado vamos a tener el sorpresón de la semana bien para toda nuestra gente allá y aquí también en algunas ocasiones y gracias por la audiencia no pero Natali tenía el delito ahí mira eso fue Rian óyeme y de verdad y de verdad que agradecemos 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 a Desahógate con la diáspora porque hoy Natali tiene sus 50 dólares señores que se resuelve una cenita la leche la leche de los muchachos y demás muchísimas gracias Lilian Desahógate con la diáspora por esta este sorpresón como dicen gracias bueno y para y para concluir con Yuclenia a la verdad que te digo que me dejó muy impresionada pero hay algo que me dejó más impresionada porque a pesar de que la mujer tiene tantos rolos a tantas cosas que tiene que hacer tiene que trabajar tiene que ser madre tiene que ser esposa y Yuclenia Yuclenia dice cuando nos mandaste cuando ella nos mandó su biografía ella dice que su misión es ser la mejor madre que pueda ser para dejarle a la sociedad ciudadano que aporte valores amén así es y me gusta mucho que tú le puedes decir a una madre trabajadora como esa madre trabajadora puede realmente realizarse en un en un ámbito que está competitivo a pesar de todo y salir triunfante bueno es mi opinión muy personal los padres somos tan responsables de la descomposición social como del desarrollo social entonces tenemos que poner no un granito de arena no el máximo esfuerzo que podamos lo que somos bendecidos con ser padres en tratar de desarrollar esos endes que Dios nos puso en nuestro camino debe ser entiendo yo para cada uno de nosotros tanto padre como madre nuestra obra maestra nuestros hijos hablan de nosotros y son nuestra alta representación de la forma de vestirse de la forma que se pone las uñas yo creo que nuestra obra maestra nuestra intención de vida debe de ser para los que somos bendecidos ponerle el mayor amor a ese que Dios nos da definitivamente Lilian el tiempo ya se nos agota si tienes algo más si tengo dos cositas que decir sabemos que tenemos que vamos a celebrar las navidades brindándole alegría a 100 familias en el barrio Las Cañitas eso fue un compromiso que habíamos hecho Gisela recuerda y los compromisos se cumplen entonces vamos a distribuir a 100 familias hacerla feliz el día 15 de diciembre en el barrio Las Cañitas y esta es la contribución de los amigos de la diáspora que familia van a estar recibiendo una canasta madrileña para ser más feliz entonces quisiera también quisiera también que se comuniquen con nosotros todas las personas que nos están escuchando que quieren aportar hacer una familia feliz en estas navidades por favor que se comuniquen a los teléfonos de camina que ustedes tienen información el 809-540-1065 el whatsapp 849-284-0169 o se pueden contactar directamente conmigo al 908-420-7202 y tenemos para terminar el sorpreso bueno a la línea 809-540-1065 vamos a marcar un colágeno y la gomita tenemos un colágeno y una gomita ya tenemos la línea full para envejecer esa piel para envejecer la piel a una dama o a un caballero Lilian tengo tengo la línea del 1 al 4 ¿cuál cojo para esto? vamos a dejárselo a Yuclenia que ella es la que puede decir el 4 el 4 de nuevo no, la 4 cerró la 4 cerró ah, la 4 el 3 buenas tardes desahógate tenemos la línea 4 buenas tardes buenas Marianela la antigua teléfono mira que yo estoy en red de soria que tengo teléfono mi amor 829 bajar el radio 809 245 2844 245 2844 bueno pues ya ganaste María Elena bueno mi amor tiene tu sorpresón y más adelante nos estaremos comunicando contigo María Elena bueno sí y dime algo más de Skill Factory para terminar yo era mucha sorpresa Skill Factory es una empresa que es todo un sueño tanto mío como de mis hijas y hemos trabajado algo para desarrollar una línea de productos dirigidas próximamente a mejorar el estado de la piel bueno excelente de verdad que agradecemos ya sabemos ya sabemos que seguimos con nuestra navidad que por favor que se comuniquen con nosotros para hacerle la vida más feliz a familias que están necesitadas especialmente en la República Dominicana donde entendemos que la canasta básica está tan cara así es muchísimas gracias gracias Lilian desahogate con la diáspora por hacer feliz siempre a las familias muy buenas tardes y que disfruten señores seguimos vamos a seguir tomando algunas llamadas porque tenemos aquí una bandeja de bolitos y candy que vamos a ver quién se la va a sacar buenas tardes desahogate buenas tardes estamos todavía en aniversario buenas tardes no pero no se acaba le gusta le gusta buenas tardes desahogate buenas tardes Dionisio de tu verter está lejos ese viaje adelante Dionisio oye felicitando a esa joven que habló en la diáspora yo la felicito es un ejemplo a seguir las demás mujeres americanas que sigue el ejemplo de esa dama tan progresista yo la admiro por eso así es gracias Dionisio le agradecemos bien bien Dionisio todo marcha adelante Dionisio gracias a Dios que pase buenas noches gracias mi amor bueno señores tenemos aquí una bandejita de bolitos y candy y vamos a regalar también unos productos completitos champú acondicionador de todo para el pelo o sea tenemos ahí dos regalos chulísimos para nuestra gente seguimos entregando buenas tardes desahogate buenas tardes buenas tardes Loreris Loreris vamos contigo más adelante buenas tardes desahogate buenas tardes aló buenas buenas tardes y buenas tardes buenas tardes buenas tienes tienes un regalo productos para el pelo anótamelo por ahí por favor tu nombre y tu número Alta Gracia Internación teléfono 829 4 par de 4 53 79 ya ganaste mi amor bueno vamos a seguir vamos a regalar otra bandejita de bolitos y candy señores esta bandeja tiene un costo alrededor de 3 mil y pico de peso ¿qué? ¿tienes papeles? sí 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 buenas tardes desahógate bendiciones bendiciones buenas tardes estoy llamando para participar claro mi amor tienes una bandeja de bolitos y candy una cosa bellísima teléfono 809 ajá 564 0056 564 0056 ¿cuál es tu nombre? Fior Polanco bueno Fior tienes tu bandeja de bolitos y candy una belleza de la madera nuestra o sea la madera de nuestro país una cosa preciosa te comes el chocolate todo tipo de chocolate y luego también tienes tu bandeja para servirte tu café mi amor ay muchas gracias bendiciones ¿cuándo puedo pasar? dígame ¿cuándo puedo pasar? yo nosotros nos comunicamos con usted prontamente en esta semana para que pase por aquí a retirar su regalo sí muchas gracias muchas bendiciones y que el señor le brinda así es creo que tenemos el próximo ganador ¿verdad? de los 50 dólares señores este programa es mi amor 50 dólares el aparte vamos de los sábados ay caramba la diáspora desbordada la diáspora desbordada miren señores aquí 50 mil no diga que se lo cambiamos no 50 dólares para que sepa que eso fue la diáspora 50 papeles tenemos aquí a Hipólito que eso vino de allá Hipólito Estrella Hipólito Estrella lo tenemos por aquí desde los alcarrizos desde los alcarrizos señores y Vianelo ¿verdad? que es el ¿cómo se dice? Vianelo es el el modelo el mensajero los tenemos aquí entregando esos 50 dólares el mensajero y Hipólito dígame ¿qué usted va a hacer con esos 50? gracias y no hay gracias mire por la la audiencia siempre están en queue con Desahógate con la diáspora ¿qué usted va a hacer con esos 50 dólares? bueno entonces vamos a invitar a la familia a hacer una cenita bien pero que bien pero eso se van a quedar para el 24 o se va a hacer para el domingo ¿le quiere mandar algún saludo a su gente? no decirte que yo llegué un poquito tarde porque vengo de la actividad de Ander Morillo ay sí Coqui Morillo bellísimo me invitaron y no pude ir así es por eso llegué un poquito más tarde ay por excelente gracias a Dios que Coqui también pudo cooperar con nosotros una actividad bellísima donde Coqui ahí tiró la casa por la ventana excelente actividad la cancha estaba full 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 y se dio muy bien ¿algún saludo en especial en el barrio? no no a toda la familia un especial de aquí a toda la familia y que sigan con la audiencia amén así es y gracias a usted por sintonizarnos gracias a usted ahí están sus 50 dólares para que lo pueda disfrutar con su familia esto es en vivo y en directo señores complaciendo a nuestra gente de la diáspora bueno no vamos a seguir entregando pero si vamos a seguir entregando la próxima semana buenas tardes desahógate Aló, buenas Buenas tardes Aló Aló, buenas Buenas tardes, desahógate Buenas tardes Aló, buenas Buenas tardes Aló Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, desahógate Buenas tardes Buenas tardes Se están cayendo esta línea está en full es por eso es yo buenas tardes desahógate buenas tardes por el toque de queda todos los sábados así es quiero felicitar por el comentario que existe iniciando el programa en contra de lo que es la delincuencia cibernética que está acabando adelante mi padre fue víctima de un robo hace aproximadamente dos meses donde le robaron 350 mil pesos de una tarjeta de débito y es como es de débito simplemente los bancos no hacen nada porque no es un dinero que a los bancos le duele entonces le incrustan el dispositivo a los cajeros electrónicos para que le haga creer que la tarjeta se queda adentro y el delincuente la saca no se como ven tu clave y comienzan entonces a hacer consumo con tu tarjeta es una moda que los bancos saben que pasa pero no hacen nada para evitar la misma es increíble o sea no solamente es una cosa esto está a la hora del día buenas tardes desahógate para hacerle un llamado a las personas que están transitando que por favor se pongan la mascarilla que nosotros no nos queremos enfermar repite por favor uso de mascarilla que por favor se pongan la mascarilla en la calle no están dando casi nadie con mascarilla nada más que en el metro eso es verdad y en la suagua miren y eso es bueno señores muy buena observación y es verdad porque vamos por ejemplo al play la gente ahí no usa mascarilla nadie usa mascarilla señores vamos a seguir ahora con la próxima programación la cara del autismo la cara del autismo vamos a seguir con esta próxima programación también el toque de queda de los sábados mucha información importante con la cara del autismo y creo que ya casi bueno casi 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 nos vamos ya casi casi nos vamos ya me están haciendo más señas que un forro de catre como dice allá que un tráfico y de verdad decir a nuestra gente que nos vemos el próximo sábado Dios mediante con más premios para toda nuestra gente venimos con sorpresa así que miren atento atento que venimos con muchos premios este sábado si Dios quiere navidad desahógate y si quieren pueden venir la boca en vivo también claro que sí señores nos vemos el sábado bye bye Jack said el escenario más